En el nuevo episodio de nuestra serie, Asisa se siente desconcertada por sus sentimientos hacia Cartal en el camino que emprende con el voto de venganza que quiere cobrarse de los alpinos. Cartal intenta ayudar a Asisa mientras se siente avergonzado en nombre de su propia familia tras enterarse de lo que le hicieron a la familia de Asisa. El único deseo de Asisa es sacar a su hermano de la casa de bárbaros. Sin embargo, al verse atrapada por el hombre de bárbaros, comienza una difícil lucha para Asisa y Cartal. Cartal pone su propia vida en peligro en su intento de salvar a Asisa y a Yiit. Pero Asisa vuelve a salvar la vida de Cartal con su valentía. Por otra parte, a Balkan le resulta más fácil apoderarse de los alpinos con la muerte de Iskender. Sin embargo, el regreso de Zeynep, que se sabía muerta desde hacía años, cambia todos los equilibrios. La madre de Cartal y Balkan es el mayor peligro para Asisa. El descubrimiento por parte de Adnan de que Kusei es su hijo provoca un gran enfrentamiento entre Yilduz y Tuna. Este ajuste de cuentas tiene una gran repercusión en Alpans. ¿Cómo cambiarán los equilibrios en Alpans? ¿Cómo afrontarán Asisa y Cartal sus sentimientos mutuos? Sí amigos, este video también fue hasta aquí. Nos vemos en nuestros otros videos.